¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deportes Tiburón, como siempre con mucha prevención, seguimos luchando contra el coronavirus. ¡Activos! Porque desde ya, Deportes Tiburón TV con las grandes ligas y gracias a nuestros sponsors aliados. Deportes Tiburón TV, llega a ustedes a nombre de... ¡Van Plus! Y su nueva cuenta Divisas Plus, en Van Plus, Hacemos País. ¡Te lo envío.ve con sus encomiendas desde Perú a toda Venezuela! ¡Organización Deportiva Spartans, Distrito Capital, en la Superliga 2021! ¡Viv Market Bodegón, en la Avenida Álamo de Macuto! ¡Restaurant Sotavento, Marisquería y Cevichería, con Delivery! ¡Grupo Tecnoaduana, con sus promociones especiales mensuales! ¡Más de 60 años de trayectoria! ¡Supermercado, Coral Plaza, en la Avenida La Costanera, en Los Corales! ¡Restaurant Cristal Mar, sabores que liberan tus sentidos! ¡Vívelo! ¡Panadería y Pastelería, Sol de Orelle, en la Avenida Álamo de Macuto, lo mejor del litoral! ¡Lubrimar, en Lubricantes, somos tu mejor opción! ¡Farmacia, Abella 3, en el Centro Comercial, Carol, en el Caribe! ¡Ferretería y Pecinco, el Emporio Ferretero, lo tiene todo! ¡The Ore Store, tu Personal Shopper de Confianza! ¡Cargo Elite Atlanta, calidad en sus envíos! ¡Tasca Restaurant Mar Azul, arroba Tascamar! ¡Inversiones Rivenso, Hotel Mar Azul y Hotel El Seibo, en Macuto! ¡Dealors Boutique, en el Mercado Comunitario, de Catia la Mar! ¡Antojitos Restaurant, local 322, del Mercado Comunitario, de Catia la Mar y con Delivery! ¡Avastos y Licorería Mar Azul, 20 años de tradición, en Macuto! ¡Oscar Carmauta, O.C. Calidad Gastronómica, con Delivery! ¡Gracias a nuestros sponsors y aliados incondicionales! Y recuerden, el uso del tapabocas es obligatorio, es la herramienta número uno para combatir el COVID-19, que está tan fuerte en la segunda oleada en Venezuela y en muchas partes del mundo. Así que, nuestro tapabocas es exclusivo, Kekas Design, arroba Kekas Design. Nuestro aliado incondicional nos han hecho varios modelos de tapabocas con triple protección, triple tela, maravilloso, de verdad. El tapabocas de Kekas Design, arroba Kekas Design Guay y todo su equipo. A continuación, análisis, recorrido, cómo estará el mejor béisbol del mundo esta temporada. Y se termina la larga espera. Comienza el béisbol de las Grandes Ligas a partir de este primero de abril, con los 30 equipos buscando el gran título de la Serie Mundial. Dodgers de Los Ángeles, el campeón defensor, se lo ganó el año pasado a Tampa Bay Rays en una temporada corta de 60 partidos, ronda regular con playoff extendido. Recuerden lo del DH Universal, además la regla Panamericana, el corredor en segunda en el extra inning, sing out, todas las cosas que significó jugar esa temporada típica en pandemia del 2020. 2021 también se jugará en pandemia, pero se vuelve al torneo de 162 encuentros. Recuerden que la Liga Nacional se juega desde 1876, la Liga Americana desde 1901, por allí es donde viene lo del viejo circuito y el nuevo circuito. Desde 1903 se juega la Serie Mundial, la decisiva Serie Mundial. Y este año, por primera vez desde 1968, los 30 equipos jugarán el Opening Day. Es decir, el primero de abril, los 30 equipos en acción. Repasando brevemente lo que será la Liga Americana en la dura división del Este, los Yankees se ven con todas las condiciones y piezas para estar en ese primer lugar. Mucho cuidado de nuevo con Tampa Bay, incluso el mismo Toronto, equipo interesante. Y Red Sox, que con el regreso de Alex Cora, pretende demostrar y volver de nuevo a ser protagonista. La división del centro tiene a los Twins de Minnesota como equipo que pudiera estar en ese primer lugar. Medias Blancas de Chicago quiere repetir lo que hizo la temporada pasada en ronda regular, con un talento joven bien compacto. Y el caso de los Indios de Cleveland, equipo que nunca se puede descuidar. En la división del Oeste de la Liga Americana, Houston Astros, pareciera tener todas las condiciones para de nuevo encabezar esa división. Mucho cuidado con los Angels de Anaheim, que quieren comenzar a ganar. Un equipo que invierte mucho dinero del empresario Arti Moreno. Y también los Atléticos de Oakland, de Billy Bean, que quieren también tener una muy buena temporada. En la división del Este de la Liga Nacional, muy pareja con los Bravos de Atlanta, los Phillies de Filadelfia, los Mets de Nueva York, ahora con Francisco Lindor y con un dineral ahí en juego. Los Nacionales de Washington, con ese muy buen picheo. E incluso también el mismo Marlins de Miami, ahora con su estadio con nuevo nombre. Este equipo de Derek Jeter quiere dar unas cuantas zancadillas este año. El año pasado logró clasificar después de tantos años. En la división central, los Cardenales de San Luis, equipo que junto a Milwaukee Brighamers, Chicago Cubs, pudieran estar peleando allí los primeros lugares. Ojo con Cincinnati, este equipo puede batear bastante este año. Y en la división del Oeste de la Liga Nacional, pareciera que los Dodgers salen como favoritos nuevamente. Ojo con los padres de San Diego, equipo que metió mucho dinero, mucho, mucho dinero los últimos dos años. Y este año es firme contendor. Dibax y Alizona tendrán un muy buen picheo una vez más. Y Colorado intentará ahora en esta era, después de Manny Machado, mejor dicho, de Nora Garenado, corregimos, de Nora Garenado, intentará Colorado, bueno, tratar de dar cosas interesantes. Nombraba Manny Machado porque, bueno, se une allí, ya lo saben, con Fernando Tatis Jr., el muchacho del supercontrato, para tratar de que esos padres de San Diego le den la pelea a los Ángeles Toyers. La emoción de las grandes ligas, cobertura total de deportes tiburón, de Grand Slam Internacional, de Mega Sports, de Paz TV Deportes, de nuestros aliados como Arroba Guairistas, Arroba Tibupanas, El Rincón del Tiburonero, El Rincón del Béisbol, nuestra gente activa de Baúl Deportivo 0-0, Cachemongo 41, Tiburón Musiú, mucha información con los peloteros venezolanos, los latinos, y por supuesto estadísticas, entrevistas, comentarios, todo lo que se viene para el mejor béisbol del mundo. Playbol en las grandes ligas y deportes tiburón por décimo noveno año consecutivo presente. Playbol en las grandes ligas, ese análisis breve, pero muy conciso de cómo estarán las divisiones para este año, el favoritismo, algunos equipos que pueden ser sorpresas y mucho más. A protegernos, a cuidarnos, el tapabocas es vital. Aquí está el modelo de Kekas Design. Gracias Guay y todo su equipo, maravilloso, como siempre con los tapabocas de Deportes Tiburón. Y quiero agradecer también a mis aliados de Dezuca, la marca que me viste, la marca de tu país, Dezuca, ponte tu país, por este tapabocas también maravilloso. Tienen varios modelos, Néstor Zuluaga, padre, hijo y toda su gente. Así que nosotros llegamos al final de Deportes Tiburón TV por esta edición. Deportes Tiburón FM está en aplicación Listed to My Radio, colocando Deportes Tiburón y nuestro circuito de 18 emisoras aliadas en todo el país. Nos preparamos para cubrir nuestra temporada número 19 en las grandes ligas, en alianza siempre con Grand Slam Internacional, Mega Sports para Estados Unidos y Puerto Rico, y Paz TV, Deportes, la casa matriz. En nombre de todo el staff, Deportes Tiburón, que disfruten la temporada Major League Baseball 2021 y por supuesto, hasta una próxima edición de Deportes Tiburón TV.